¿Qué es el tema de la agricultura? Yo creo que hablar de negocio internacional en Almería y en un sector como el hortofrutícola casi que huelga, no es necesario porque es un sector netamente exportador. Tiene muchísima experiencia internacional y se ha conquistado una fama bien reconocida en el exterior a través de la venta de unos productos, tanto en el mundo hortícola como en el mundo de la fruta, pues bien merecida. Una reflexión muy breve sobre la importancia del negocio internacional en España si miramos a los años anteriores. El sector exterior ha ayudado claramente a sostener el nivel de actividad económica en el país y a que la caída de la demanda interna haya sido compensada por la evolución del sector exterior. Básicamente porque la empresa española, y esto es un buen ejemplo, cada vez es más competitiva, fruto de un proceso de deflación interna y fruto también de factores externos como es la evolución del tipo de cambio, sobre todo del euro respecto al dólar. Bueno, la importancia del negocio internacional radica también un poco en otro denominador común de muchas empresas que están aquí, que es el disponer de una ventaja competitiva, de un producto diferencial que les permite ofrecer en los mercados exteriores algo que no ofrecen los demás. Y que por tanto, tanto en precio como en factores ligados a la calidad y a la diferenciación, pues le hacen atractivo para los clientes de esos mercados. En cuanto a los riesgos en el desarrollo del negocio internacional, visto que nadie discute la importancia de impulsar el negocio hacia el exterior, pues básicamente el riesgo nace de dos fuentes principales. Por un lado, el desconocimiento del mercado y por otro lado, el desconocimiento de los clientes. Yo creo que cuando una empresa aborda el desarrollo de la internacionalización, siempre tiene ciertas dudas sobre el perfil de los clientes potenciales a los que pueda acceder, la capacidad de pago de esos clientes. Y, lógicamente, de ahí se deriva un riesgo de naturaleza comercial, que en el fondo es el miedo a que esas operaciones resulten finalmente impagadas. Ahí es donde nosotros podemos aportar valor con una serie de herramientas que van ya mucho más allá de las tradicionales coberturas que están asociadas al mundo del seguro de crédito. Por ser también muy sintético y repasar o enumerar en ese proceso de internacionalización, en qué cosas nosotros podemos ayudarle. Me atrevería a decir que no solo en el negocio internacional, sino en el negocio doméstico, que de hecho forma también una parte muy importante del volumen de negocio de CESTE, aunque somos una compañía a nivel de suscripción de riesgo que tiene un alcance global. Operamos en España físicamente, en Portugal, en Francia, en siete países latinoamericanos, pero podemos suscribir riesgos sobre clientes potenciales que ustedes puedan encontrar en cualquier lugar del mundo. Básicamente, lo que podemos hacer son seis cosas y esperaría que queden claritas porque resumen muy bien la capacidad de ayuda que puede prestarles CESTE en todas las fases del ciclo de su negocio internacional. En primer lugar, la vigilancia y la monitorización de su cartera de clientes actuales y o clientes potenciales. Tanto si ustedes ya están en el mundo internacional, como si lo abordan ahora o como si quieren impulsar ese negocio, CESTE tiene capacidad para manejar información económica, información financiera e información de comportamiento de todos y cada uno de esos deudores en cualquier mercado o en cualquier país del mundo en el que ustedes puedan finalmente operar. Yo creo que esto es muy importante porque esas fuentes de información hoy cada vez son más complejas, inaccesibles muchas veces a una PyME y disponer de un socio como CESTE, que a su vez forma parte de la red de Dasan Bradstreet a nivel mundial, pues le da una enorme tranquilidad a la hora de gobernar los riesgos de esa cartera de deudores. En segundo lugar, la transferencia de ese riesgo. No solo tenemos capacidad para analizar un deudor y decirle que le venda y cuánto le vende y en qué plazo le puede vender, que ya de por sí tiene una enorme utilidad, sino que además, lógicamente, estamos como aseguradoras con la posibilidad de que ustedes transfieran riesgos, con dos diferenciales o dos elementos diferenciales muy atractivos respecto a lo que hacen los demás. Por un lado, la cobertura, que llega al 95% y, por otro lado, la indemnización en caso de impago reducida a un periodo récord de dos meses, cuando los estándares en el mercado son tres o seis meses. En tercer lugar, le podemos ayudar, y esto es muy importante en el negocio internacional, en la búsqueda de nuevos clientes, en las labores de prospección y de identificación de esos clientes potenciales. Yo creo que es uno de los grandes problemas, digamos, de las empresas que desarrollan negocio internacional y tener una herramienta fiable, bases de datos alimentadas con carácter permanente y que tengan información actualizada sobre esos deudores, pues es de una gran utilidad. Esa prospección se puede hacer igual a nivel nacional o a nivel internacional a través de las herramientas que hoy dispone uno de nuestros socios, como es Dance & Bradstreet. En cuarto lugar, es decir, tenemos vigilada la cartera, hemos identificado nuevos clientes, decidimos transferir riesgos de esos clientes porque queremos aseguramiento, podemos financiar o facilitar el acceso a financiación de esas operaciones de negocio internacional. Yo creo que esto es muy importante para el asegurado porque todo proceso de crecimiento implica, lógicamente, unas necesidades de financiación que a veces pueden provocar incluso que ese crecimiento sea inestable si no se disponen de esos recursos. Esa financiación viene a través de un mecanismo de titulización de las facturas que lo que hace es ofrecer una garantía incondicional e irrevocable a la entidad financiera para contribuir al descuento de esas facturas y que en seis días el exportador o la empresa española disponga de esos recursos de manera casi inmediata. Y, por último, le podemos ayudar a una fase muy importante también en el área internacional, que es el tema de recobros. El tema de recobros. No es fácil recobrar en España, pues imagínense recobrar fuera, ¿no? Es decir, que a veces acudir a mecanismos de aproximación amistosa o incluso contenciosa y, por tanto, reclamar en una instancia judicial no española, pues tiene unas implicaciones y unas complejidades que casi con toda seguridad, me atrevería a decir, lo hace mejor una empresa especializada que la pequeña y mediana empresa que, como impagado, resulta afectado por esa situación. Estas son, básicamente, las herramientas en las que le podemos ayudar y me gustaría hacer una referencia a cómo lo hacemos, ¿eh? Cómo lo hacemos. Básicamente hay también una serie de elementos que diferencian a CESTE del resto de compañías de referencia en el sector. Esta es una industria muy integrada, muy concentrada. Hay cuatro operadores a nivel global y yo diría que las diferencias fundamentales que hacen atractivo el aproximarse a CESTE y contratar con CESTE eventualmente y no con los demás, pues serían también una serie de elementos. Primero, nuestro sistema de gestión de riesgos. CESTE es la única compañía que podemos decir con toda contundencia que tenemos más información que los demás y mejor información que los demás. Básicamente por un sistema de aportación de información de nuestros clientes que nos permite analizar a cualquier cliente potencial, no solo en base a la información económica y financiera, que tiene limitaciones, sino en base a la información de comportamiento. Estos escorings de comportamiento, en el fondo lo que hacen es seguir el comportamiento y la evolución en el perfil de solvencia de los deudores en tiempo real, día a día, en función de cómo le pagan a nuestros diferentes asegurados. En segundo lugar, porque tenemos un sistema de discriminación de precios. No cobramos lo mismo por los clientes que aseguramos. Hay clientes en los que, lógicamente, la probabilidad de impago es mayor, el perfil de riesgo es mayor y, por tanto, el precio para ofrecer esas coberturas tiene que ser mayor, mientras que si la probabilidad de impago y el perfil del deudor es mejor y la probabilidad de impago es más baja, pues, lógicamente, el precio también lo será. Esto es importar, digamos, al seguro de crédito o a la actividad de gestión de riesgos los mecanismos de los seguros generales, donde, básicamente, la información estadística permite discriminar perfiles diferentes de clientes y darles un tratamiento a nivel de coste también diferencial. La tercera razón es la agilidad en los plazos. Les comentaba antes que ofrecemos indemnizaciones en 60 días, mientras que el estándar en el sector está siendo los seis meses. Por lo tanto, es un plazo muchísimo más atractivo en términos de obtener la financiación inmediata derivada del cobro de esas indemnizaciones. En segundo lugar, la automatización. Nosotros somos una compañía que ya opera con sus asegurados 100% en un sistema de gestión online, en una plataforma, CESNET, donde toda la captura y toda la gestión, digamos, de las operaciones de riesgo y, eventualmente, de la declaración de impago o de la transferencia también de la información de facturas para acceder a financiación, se hace en un formato completamente electrónico. Evidentemente, hay una atención personal y hay un servicio muy personalizado, sobre todo en clientes de determinado perfil, pero pretendemos que la mayoría de los clientes, el 100% opere en una plataforma automatizada.